Música Phil Spencer ha hablado y ha hablado sobre The Elder Scrolls VI y los juegos de Bethesda Así que técnicamente tenemos una información sobre The Elder Scrolls VI, Fallout 5 puede ser también E incluso, por qué no, pues Starfield que es el próximo juego o gran lanzamiento de esta empresa Como sabéis, hace una semana por ahí, ya creo que hace dos incluso Hablamos de una entrevista que le hicieron a Todd Howard, la primera de ellas, os acordáis En la cual nos dejó caer que pretendía, Bethesda en ese momento, a partir de ese momento Que sus juegos fueran jugados durante muchísimo más tiempo, ¿no? Es decir, quería enmarcarse a un Skyrim, que de aquí 10 años, por así decirlo Pues Starfield sigue siendo un juego muy jugado por gran parte de la comunidad que le gusta este tipo de juegos Y los fans de la propia compañía, ¿no? Luego comentaremos qué tiene que hacer Bethesda para que esto sea así Y cómo copiar la fórmula de Skyrim, ¿no? The Elder Scrolls V Y básicamente dar más longevidad a sus juegos, ¿no? Pues en el día de hoy, y de hecho ayer fue, me parece Phil Spencer nos dio más información sobre este tipo de cosas Porque son informaciones que se solapan entre ellas y que nos dan mucha más información respecto al The Elder Scrolls V The Elder Scrolls V está a más de 5 años de ver la luz Y ha sido el mismísimo Phil Spencer el que nos lo ha confirmado Y como muchos esperamos, al menos de momento parece que seguirá la estela de Starfield Y será otro exclusivo de Xbox, aunque técnicamente lo correcto sería decir Que sería un exclusivo de Microsoft Porque como sabéis, Microsoft tiene tanto Xbox como PC Por lo tanto, al igual que Starfield saldrá para Xbox y PC También hay que aclarar que según palabras de Phil Spencer No hace exclusivos para dañar a ninguna otra plataforma O como venganza, como se puede llegar a intuir Sino que él cree que todas podrán seguir creciendo de igual manera Y lo único que quiere es ofrecer más contenido a los jugadores A mí el tema exclusivo, ya sabéis que ni me va ni me viene Yo hace tiempo que yo lo dejé De hecho nunca he participado O sea, nunca he criticado a alguien que use Xbox por yo tener una Play Porque yo he tenido la Play 1, la Play 2, la Play 3, la Play 4 Entonces, yo soy un usuario de PC desde siempre PC siempre lo he tenido Y si he tenido que coger una consola, pues he cogido una Play No voy a mentir Porque es que realmente, y lo dije el otro día ¿Para qué quieres una Xbox teniendo un PC? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si no tienes un PC bueno y te puedes permitir una Xbox Lo puedo llegar a entender Aunque técnicamente, lo de la milonga esta De que PC es muy caro y tal Realmente no lo es tanto Porque, como ya hemos dicho unas veces, otras veces Tú puedes tener una inversión mejor O sea, más grande al principio Por supuesto, un PC bueno 2.000 pavos, prepárate Por lo menos, por lo menos, ¿vale? Y una Xbox, pues no sé cuánto valdrá No la he comprado nunca Supongo que unos 300 pavos, digamos, ¿no? Pero claro, 300 pavos más Comprar los juegos a mayor precio Más pagar mensualmente o anualmente La opción de jugar online a juegos que ya has comprado Lo cual me parece una estafa de la hostia Pero bueno, lo pasa igual con Play Y con la Switch incluso Y todo este tipo de cosas A la larga Quizá al principio parece Parece que digas tú Hostia, un PC es como muy caro, ¿no? Pero a la larga Y os lo dice alguien que lo ha comprobado A la larga Los de PC pagan menos por los juegos No pagan el online Al final, de aquí 10 años Ha gastado alguien en... En PC ha gastado muchísimo menos Que alguien que haya pagado lo mismo Los mismos juegos y tal En Play o en Xbox Es que es así, está comprobado Y por eso digo que a la larga Creo que las consolas se van a ir a... Se van a extinguir Al final solo quedará PC Y la gente pues hará juegos para PC Sin downgrades Sin problemas de rendimiento Porque generalmente los juegos de PC Tienen problemas de rendimiento Porque intentan... Como downgradearlos Para que las consolas también los puedan mover Si la gente hiciera solo juegos para PC Las consolas no los podrían mover Ese es el problema, ¿no? Entonces Entiendo que haya una guerra Entre Xbox y Playstation Pero realmente Creo que si todas las compañías lanzaran sus juegos Para todas las plataformas Darían más dinero Porque efectivamente Pues habría más público que los compraría Y a la vez Creo Que los usuarios también tendremos mucho más donde elegir ¿Vale? A la vez También es verdad Que siendo esta guerra de exclusividades En la cual Pues unas... Una compañía tiene unos juegos Y otra compañía tiene otros Pues sinceramente Creo que hay mucha más competitividad Y eso a la larga Parece que afecta positivamente A lo que es el gaming Porque eso hace que Las compañías Se tengan que curar mucho más Los juegos Para venderte No solo el juego Sino también su plataforma Ahí está Entonces Bueno Tienen sus más y sus menos Tienen sus partes buenas Y partes malas Yo si fuera por mí Creo que no apostaría nunca Por exclusividades Pero Si hay alguien Que no se tiene que quejar Nada Si hay alguien Que no tiene el derecho No tiene ningún tipo de derecho De quejarse De exclusividades Son los usuarios de Playstation Porque lleváis Muchísimos años Disfrutando de juegos Que los demás No hemos podido disfrutar Precisamente porque Tu compañía O vuestra compañía Se dedica a comprar Estudios Que desarrollan juegos Y luego Pues solo los puede vender Esa plataforma Con lo cual Me parece un acto De hipocresía Y de cinismo Criticar a Xbox Por comprar exclusividades Cuando Sony Lo lleva haciendo Desde que se creó La propia empresa ¿Me entendéis? Entonces bueno Al final Yo creo que todos Seguimos perdiendo Y creo que Los más afectados De todo esto Somos los usuarios Aunque como decíamos antes Si tenemos en cuenta Que hay más competitividad Entre los dos sectores Pues se supone Que harán mejores juegos Con lo cual Puede que incluso sea mejor Que haya ganas de exclusividades No lo sé Phil Spencer nos cuenta Que a la ventana De lanzamiento Del próximo The Elder Scrolls Queda bastante lejos Pero es un juego Que ya se ha anunciado De hecho lo anunciaron En 2016 Si no me equivoco Se hace un montón Si no me equivoco A lo mejor me he flipado Y de hecho Ya están trabajando En el mismo E incluso Deja la puerta abierta Sobre las plataformas En las que se la ha lanzado Porque Aunque tengamos ya Presupuesto Que será exclusivo De Xbox Y de PC Si que es verdad Que queda tantísimo tiempo Para que se ha lanzado Que quien sabe Ni siquiera Phil Spencer Nos puede decir Algo Algo definitivo Entonces nos ha dejado caer Que a lo mejor sí A lo mejor no Pues veremos a ver Como va Si sigue el mismo plan O el mismo camino Que ha seguido Starfield O por lo contrario Por lo contrario Pues este caos Si que sale En las demás plataformas No tengo ni idea Como sabéis Bethesda tiene algo Que decir al respecto Y según los comentarios En la entrevista De Todd Howard De la última vez Como hemos comentado antes Iban a tomarse Con calma Esto de hacer videojuegos ¿No? O sea La intención De los De los Desenarios de Bethesda Ahora mismo Los desenarios de Starfield De Todd Howard Es que sus juegos Se alarguen mucho En el tiempo Jugablemente Digamos O la jugabilidad del juego Pues se abarque Muchísimos años Entonces La idea de Todd Howard Es principalmente Seguir nutriendo Starfield de contenido Y pues para que esto Sea así O se ocurra Básicamente Tienen que dar apoyo Que ya comentamos En la última entrevista De la segunda entrevista Hace un par de días De Todd Howard Que iban a dar No solo apoyo Sino que iban a potenciar La faceta De los moders Y de las mods De las modificaciones Que iba a tener Starfield Y según palabras De Todd Howard Starfield Va a ser un paraíso Para los moders O la gente Que tenga El talento Y las capacidades Para crear mods ¿Vale? Entonces Básicamente Estamos todos de acuerdo Que una de las facetas Más importantes De un juego Para que se alargue Su jugabilidad En el tiempo Es precisamente Que tenga mods Y por lo tanto La comunidad Sea la que Ofrezca ese tipo De contenido Ese tipo De contenido Continuo Valga la redundancia Y básicamente También es verdad Que no solo Bastaría Con el tema De los mods Por muy buenos que sean Y por mucho soporte Que le des Sino también En el tema De añadir contenido Post game O sea Después de la vida útil Del juego Per se Normal Es decir Pasarte la campaña Explorar el espacio Que de hecho Vas a tener Muchísimas horas Para hacerlo Eso sí que es verdad Pero aparte de eso También tenemos que Tener en cuenta Que necesitará Nuevas expansiones Nuevo contenido En forma de DLC En el sentido De que puedan meter Nuevas mecánicas Que metan Nuevos mods De juego Dentro del single player Porque Claro El problema De Starfield Es que es un single player Es un juego De un solo jugador Es mucho más sencillo Alargar la vida útil De un multijugador Por ejemplo O de un juego competitivo Por ejemplo Que no por ejemplo Que no O cuantas veces he hecho Por ejemplo Seguidas Me da igual Que no Un juego de un solo jugador Porque en este caso Es pasarse la campaña Y a tomar por saco En este caso Ya sabemos que no va a ser así Porque tenemos mucho trasfondo Tenemos El tema de los rasgos De las De las habilidades De la rejugabilidad Que va a tener en general Para no estar ahí ¿Sabes? Enumrando La rejugabilidad de Starfield Va a ser muy bestia Va a tener una rejugabilidad Bastante guapa Bastante extensa Entonces No va a ser solo Un juego de un try Y ya está Sino que va a ser un juego Quizá de un try Incluso Muy muy extenso Porque es que hay Muchísimas cosas Que hacer en el juego Se supone ¿Vale? Todo esto Bajo la premisa Como digo siempre De que Todd No nos vaya a mentir Otra vez ¿Vale? Ahí está el tema Si Todd no nos miente Como dijimos en el primer video Que hicimos del juego El juego va a ser Una locura De hecho Puede ser que incluso Sea el mejor juego de la historia ¿Quién sabe? Según lo que dicen Lo que ofrece Desde luego No se va a quedar corto Así que creo que va a ser Un juego bastante A tener en cuenta Sin duda alguna Entonces bueno Ya digo Al final No solo vale con el tema De los mods Que también Que van a ayudar un montón Sobre todo Conversiones totales Así que no sé Si se va a llegar a hacer Algo tan tocho En plan Una conversión total Convertir Starfield En un Star Wars De la hostia No sé si va a llegar A tanto Sin duda alguna Pero si llegase A ese nivel Sin duda Estamos ante un juego Que podría durar No solo 10 años Amigo Todd Este juego Podría durar 20 o 30 años Sin ningún tipo de duda Con contenido de calidad Sobre todo Ese es el problema aquí Que hay muchos mods Que son de cierta calidad Pero Lo que pasa Es que hay Un 90% de mods Que no llegan A esa calidad Que se supone Que es necesaria Para que un juego Sea más longevo En el tiempo Que pasa Que con eso Ese 10% restante Ya te da de sobra Porque es que hay gente Que tiene un talento De la hostia Entonces efectivamente Va a ser un juego Que va a ser un paraíso Para los modders Y todo este tipo de cosas Pues todo apunta A que efectivamente Va a ser así También os digo una cosa Voy a aprovechar Porque el otro día Decimos un Hablamos del tema De los mods En el último La última Creo que fue la última Entrevista de Todd Howard Hace un par de días O tres Y había gente Que me decía Lo de el Creation Club El tema de que No dice que vas a potenciar O sea Van a ser mods de pago Porque van a potenciar El Creation Club Para que la gente Siga pagando por mods Tal Pim pam pim Bueno Ya estaba el Creation Club En The Elder Scrolls 5 ¿Vale? Ya estaba el Creation Club En Fallout 4 Ya estaba el Creation Club En algún juego Que me olvido No sé si Creo que salió Empezó con Fallout Luego lo metieron En Skyrim O empezó en Skyrim Y ahora con Fallout En fin La cuestión Que siempre está el Creation Club Y en mi caso particular Y luego hablaremos El tema de consolas Porque ahí puede haber Un problema En mi caso particular Como yo soy usuario de PC No he descargado En mi vida Os lo digo así En mi vida He descargado un juego Del Creation Club ¿Vale? Y he jugado Con versiones totales Del Skyrim Que lo convierten En un juego De esos anillos He jugado de todo O sea He jugado de todo De todo tipo de mods Tengo ahora mismo La versión de Skyrim Special Edition Con no sé si eran 300 y pico mods ¿Vale? No he pagado Ni un mod ¿Vale? Y son mods En mi opinión De muchísima más calidad Incluso que los que hay En la Creation Club Pero una locura O sea La Creation Club Sería como la liga La primera referencia De España De la liga española O sea Digamos Tercera división Creo que es O por ahí Y los mods Que hay en Nexus Mods En moddv Moddv no en este caso Creo que son más Nexus mods Y tal Son vamos La Premier League En plan la liga Definitiva Entonces Siempre va a haber mods Y el problema aquí Es el tema de las consolas En las consolas No hay ese soporte De mods Que si que por ejemplo Hay en PC Con lo cual En consolas Si que podríais estar Más preocupados Con el tema Del Creation Club Que por ejemplo Los de PC Porque como digo Los de PC Pues tenemos nuestras 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 Partes buenas Por así decirlo También En el tema De la hora De modificar Juegos Y bueno Pues ya digo El tema De Creation Club A ver como lo hacen Supongo que Seguirá igual En plan Pues habrá Usuarios Que podrán comprar Esos mods Para apoyar también Que tiene cierto sentido Porque al final Los modders Generalmente No suelen cobrar De nada Por ningún lado Entonces A no ser que sean Por donaciones Y tal Que no donan Y Cristo No me donan a mi Van a donar a un modder ¿Sabes? Pero bueno En fin Que es complicado Es complicado El tema de los mods Es complicado Hay mucha gente Que lo hace por amor al arte Otra gente Le gustaría cobrar del tema Y lamentablemente Pues a día de hoy No está eso regulado De ninguna manera Lamentablemente Para ellos Y por suerte Para los usuarios Que podemos descargar mods Sin tener que pagar Un caado En fin Es una cosa muy extensa Que voy a estar aquí hablando Esta mañana Así que Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado El videito Como siempre Y no dudéis Dar like al vídeo Si es así Comentarme en los comentarios Sin ir más lejos Lo normal Comentar en comentarios Que os ha parecido el vídeo Que os ha parecido Lo que hemos comentado Al día de hoy Sobre todo No quiero tema De guerras de consolas Es decir Creo que lo hemos dejado Muy claro Yo no odio A play Ni nada Por el estilo Yo soy suya de PC Entiendo Que hayas tío ¿Vale? Porque bueno Teníais el monopolio Y ahora ya no tenéis El monopolio De exclusividades Con lo cual Puede ser duro En algún punto Supongo Pero No Que no vaya Más allá Esto Sin más Simplemente comentarlo Y ya está En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Directo O lo que sea Hasta aquí Deu 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 Chavales Markorius Out Y ya está ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.